Todo el mundo lo ha hecho alguna vez, cualquiera que quiere abrirse paso en un mundo profesional busca el apoyo de los consagrados. La historia está llena de respuestas para todos los gustos, desde famosos que alentaron la carrera de principiantes, hasta las grandes enemistades que se crearon al calor de una respuesta poco elegante, de un desaire o una frase desconsiderada. Frank Stupendt era un músico que luchaba por darse a conocer. Para conseguirlo, escribió una serie de cartas a compositores más célebres, a los más célebres incluso del momento. Ninguno de ellos se molestó en contestar. Pedro Vázquez Marín, ¿cómo estás? Hola Miguel. ¿Quién nos iba a decir que Bach y Heindel eran tan desconsiderados con principiantes? Lo desconsiderados que fueron con este Frank Stupendt... 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 Eso, tú te manejas mejor con el... creo que ser animal, ¿no? Por cierto, no estamos escuchando música de este señor porque no hemos sido capaces de encontrar música de este señor. Pero es que, sin embargo, la personalidad de este individuo nos ha parecido tan interesante, Miguel, traerla, porque es un señor que no se rinde, que está ahí, no se rindió. Bueno, fue gracioso porque le escribe cartas a Bach, a Tenimann, a Heindel, y Bach escribe una carta de quién, de Stupendt. Yo no le escribí ninguna carta. No conozco a ese señor. Él escribía las cartas porque tenía además una prioridad, un objetivo. Quería un puesto en la Kappelmeister y dijo, a ver si estos me ayudan, que son célebres y conocidos, pero no, no le sirvió de nada. Nada menos que Kappelmeister, que era como el maestro de capilla de corte, ¿no? Y, claro, ahí estaban los grandísimos, no te imaginas, competió directamente con Kappelmeister y con los grandes, ¿no?, del momento, de la primera división. Él sería la mejor de primera división, no sabemos, porque como su música apenas se encuentra, a mí está todo perdido, pero la verdad es que... Bueno, es que tuvo muchísima mala suerte porque incluso le escribe una carta al rey Luis XV, le manda su música, y el rey no solo le parece espantosa la música, sino que incluso lo expulsa de la corte. Bueno, expulsa, además, expulsa sin miramientos, además, hay una parte que dice, sin miramientos, y después de eso, pues se va bien al pobre, no sé, a vivir, a malvivir, a malvivir, imagínate. Bueno, ya una vez que la ejecutación tuya, bueno, que Luis XV, que te eche, ¿no?, te eche de la corte, pero es que la obra era un poco muy curiosa, una suite, una suite que es arritmica, porque pone un suite a la danza con una arritmia, en el nombre de la obra. Y al rey le pareció espantosa. En fin, este hombre tuvo un final, no sé si contarlo, porque murió en un acto de autocanibalismo. Se devoró a sí mismo. Eso no lo había oído yo, ni siquiera en El silencio de los corderos, ni en las películas más duras. El hombre se quitó la vida mordiéndose, comiéndose a sí mismo. Hay que ver qué personalidad es, porque a mí es la sensación de que este hombre tiene mucho más de incundia simplemente que decir que fue un pobre hombre que murió de pobre y hambre, y antes de morir de hambre se comió. Yo creo que este hombre tuvo que ser algo más sofisticado. Yo creo que lo vamos a enviar a la puerta siguiente, a la de Enrique Vázquez, porque desde luego el autocanibalismo es algo que a mí me parece completamente inédito. Pero bueno, Bach y Handel también tuvieron su aquel del destino. El destino también se vengó en ellos. Ambos nacieron el mismo año, los dos eran originarios de Alemania, y a los dos los dejó ciego el mismo oculista. El mismo estalmólogo. Un inglés llamado John Taylor. En fin, la vida que es así. Pedro Vázquez Marín, no te rindas. No te rindas, Miguel, un corto de trabajo. Hasta pronto. ¡Gracias!